No deje de votar, se prepara, Javo Moscoso. Javo, ¿cómo tomas la sentencia? Esta sentencia me la tomo con un poco de pena, porque tengo una mochila muy grande de amistades, de ciudades de mi país hermoso que quiero representar. Estoy contento también, pero apenado porque quería, obviamente, como todos, seguir adelante un paso más. Yo veo que soy el que menos presencia en redes tenía hasta ese momento, ¿no? Esa es la verdad, tengo muy poco movimiento en redes, o tenía muy poco ahora, ya lo voy trabajando al menos. No soy un hombre de competencias, pero aquí estamos, dándolo y dejando, tratando de dejar todo en el escenario. Si me voy o no, será cuestión y decisión de la gente. Entre con nosotros, el día de ayer cantó Radio Gang, hoy decide ir por una balada power. Así la ha definido, en la misma versión de Susan Ochoa, pero con un power distinto. Canta en un concierto de eliminación, depende de usted salvarlo, porque un hombre no llora. Ya está en el escenario, Javo Moscoso. Te dejo ahora, mi maleta está fuera, voy a dejarte, te dejaré. Por favor, no me implores, porque un hombre no llora, y no pide perdón, y no pide perdón. Tú fuiste la culpa de que este amor se me acabara, fuiste la que destruyó toda mi vida. Te dejo ahora, mi maleta está fuera, porque un hombre no llora. Te dejo ahora, ahora, por favor, no me implores, porque un hombre no llora, y no pide perdón. Te dejo ahora, ahora, por favor, no me implores, porque un hombre no llora, y no pide perdón. Te dejo ahora, por favor, no me implores, porque un hombre no llora. Porque un hombre no llora, que power, que power le metió a la canción, puso de pie a los cuatro entrenadores. Muy bien, Javo, que me contara que usted ha vivido en Chiclayo, en varias partes. Sí, en varias partes. Chiclayo, mi norte hermoso, Chiclayo, Piura, Chimbote, Lima, que es la ciudad en donde vivo, y Arequipa. Y Arequipa también. Tiene conocidos por todos esos lados, depende de usted. Depende de ustedes, por favor. Se queda en competencia, no deje de votar, en breve se cierra la votación. Vamos con la devolución. Mi querido Guillermo Dávila. Te puedo decir que... Eres excepcional, has hecho un trabajo de verdad muy interesante. No tengo ni siquiera... Yo estaba así pendiente, porque últimamente estoy como pendiente de quién desafina, para hacerle la votación. Y no te desafinaste ni en un ápice, ni en un momentito. Creo que estás rumbo a la perfección. Nadie es perfecto. Pero tú en esas notas lo lograste. Te felicito. Y me imagino que tendrás una respuesta por parte del Perú. Gracias, Guillermo. Maestra Eva, en el caso de la presentación de Jabo, esas notas agudas, esas cosas altas, ¿le gustó ahora o también siente ahí que no le cuadra mucho? Lo que pasa es que Jabo tiene esa tesitura de voz. Exacto. Él puede hacerlo. Los personajes que cantan rock nacen para cantar rock. Entonces se le siente normal. Se le siente bien. Jabo, ya tienes un sello en tu vida. Ya cuando salgas a cantar, la gente va a saber que eres tú. Y eso es lo importante, Jabo. Eso es lo más interesante que puedes recopilar de la voz y de la vida. Gracias, Eva. Que siempre lo mencionamos con Magno, el tema de la identidad de un artista. ¿Qué importante es? Mucha identidad y hay algo que tiene Jabo que hoy hizo más especial. Y siento que sus melodías, las que cambió, son de un buen gusto. Que uno como que no solamente es fresco, sino que nota todo de ser fresco. Fue preciso y compuso una melodía mejor de la que habíamos escuchado originalmente. Y eso es de un compositor. Te felicito, hermano. Bien, trabajo también de los participantes y de la banda comandada por el viejo. Me dice que la votación todavía no se cierra. La votación está muy, muy pareja. Se va a definir en esos 30 o 40 segundos que todavía tiene para votar. O Freddy o Jabo. Solo uno. Por decisión de ustedes se queda en la competencia. Dani, es tu voz. Yo siempre he dicho que Jabo es todo un personaje. Y que me gusta la manera en cómo él mismo se la cree. Y luego despierta y regresa a ser ese niño tímido que aparenta ser. Pero cuando está en el escenario sale y revienta. Se la come. Me gusta porque cada vez te veo desplazarte un poquito más y un poquito más y un poquito más. Yo realmente quiero, deseo, suplico y pido que ese Jabo que está dentro de ti, que te está pidiendo a gritos terminar de romper esa pared, salga. Hermano, tienes un futuro impresionante, un registro maravilloso. Estoy orgulloso y feliz de que formes parte de este equipo. Y pase lo que pase hoy, tanto contigo como con Freddy, yo le digo a la gente, todos los muchachos que están en este escenario se merecen oportunidades así de grandes y mucho más gigantes en el mundo. De verdad que sí. Preparada para la decisión del público, Daniela.